Buenas, vamos a seguir con los vídeos. Esta vez nos vamos a centrar dentro de la poesía renacentista en lo que sería la lírica petrarquista, es decir, la lírica de influencia italiana, en este cuarto vídeo, que fue la clave también para la renovación de la poesía lírica durante la primera mitad del siglo XVI y los periodos que le siguieron realmente. El problema, vamos a partir también de lo que ya esbozamos en el vídeo número 3 y es precisamente de esa influencia bastante importante de Petrarca en España. Como realmente, gracias a Juan Boscan y a su conversación con Andrea Navallero en las bodas de Carlos V en 1526, pues se le ocurre la feliz idea de aclimatar los metros italianos a lo que sería la lengua castellana. No fue el primer intento, ni mucho menos realmente. Ya durante prácticamente los siglos XIII, XIV y XV hubieron diferentes escaramuzas con más o menos seriedad, con más o menos fortuna. Realmente destaca la más importante, al margen de lo que sería la lírica culta de Francisco Imperial en sus decires durante el siglo XV, la más importante fueron los sonetos fechos, es decir, hechos al itálico modo del Márquez de Santillana, que ya os comenté en el vídeo anterior. Esos 42 sonetos realmente fueron un fracaso. Fueron un fracaso, y aquí os lo pongo, a la hora de aclimatar precisamente ese decasílabo, ese verso de 11 sílabas a la lengua castellana. Ya que realmente los poetas y la lengua castellana en sí, yo pienso que también, debido también al número de sílabas que se pueden observar en cada enunciado, casaba más con el octosílabo. Estaban más acostumbrados y era más fácil crear poemas en, en lo que he comentado antes, en octosílabos que en endecasílabos. Eso, por un lado. Por otro, también, pues, había un problema acentual. Había un problema acentual que no resolvió Juan Boscan, sino que lo hizo su amigo Garcilaso de la Vega, que fue quien se llevó realmente la fortuna, quien consiguió realmente solventar ese problema que impedía que el endecasílabo pudiera responder bien a la lengua castellana. Y gracias también a su ingenio, pudimos también disfrutar de los sonetos, de ese tipo de poema breve de 14 versos, que realmente, pues, supuso toda una revolución en la lírica de la época. También os debo comentar, ya en la página 199, que no solamente se heredó la parte formal, la parte métrica, también se heredó la parte ya temática, estructural y hasta de composición del poema. También la ideología, porque realmente pensar que las ideas viajan también con las palabras y que no se pueden desligar, en realidad, unas de otras. En este caso, también heredaron esa concepción idealizada del amor, que ya arrastraban desde la época de los poetas provenzales, durante la Edad Media, pero que esta vez tenían esa raíz renacentista, esa raíz italiana, esa raíz donde realmente la amada ya no se consideraba un señor feudal, al que se le debía rendir pleitesía, sino que se la consideraba ya una dona angelicata, una mujer angelical, una mujer que se situaba más allá del ser humano, entre lo que sería el ser humano, al que pertenecía también el amador, el amante, y lo que sería Dios, era prácticamente una semidiosa. Y sí, se mezclaba también esa concepción idealizada del amor, que ya venía también del cancionero de Petrarca, con esa poesía trovadoresca de raíz provenzal del sur de Francia, que había estado prácticamente desde el principio de la lírica culta en lengua castellana, desde la Edad Media. Y a su vez también, fijaos, con ese ejercicio de introspección. ¿Qué significa introspección? Esta palabra que os marco ahora. Introspección realmente es el examen del yo interior. Es el examen que hace el poeta de sus propios sentimientos, de sus propios deseos, de sus propios miedos y temores también. Realmente, el ejercicio de introspección lo utiliza el poeta para conocerse mejor, para conocer mejor su interior. Y ese yo lírico debe también fundamentarse en un conocimiento profundo de uno mismo. Si no, no es posible tampoco. Y esto es necesario para el siguiente paso, el que os señalo ahora mismo, para dar pie a esa biografía amorosa literaturizada. Es una poesía amorosa confesional, es decir, en la que se confiesa ese amor que existe fuera del verso, que existe en la realidad, que existen los datos biográficos. Realmente, el poeta sí que está enamorado de esa mujer que puede existir en la realidad y que tal vez recibe otro nombre. Normalmente, el poeta se esconde detrás del yo lírico y el tú lírico, a quien va dirigido muchos de esos poemas, pues está dirigido a una mujer real. Pero esa mujer a veces estaba casada o a veces también estaba mal visto que recibiera también semejantes elogios por parte del poeta y se escondía detrás de un sobrenombre poético, de un apodo poético. Pero en realidad la mujer, de verdad, la mujer real sí que existía. Y esa biografía amorosa literaturizada, que muchas veces utilizaba la mitología o utilizaba también otro tipo de narraciones populares para trasladar su historia personal para que el resto la conociera, pues también se servía de la naturaleza que la rodeaba. Realmente los amantes que protagonizaban esos poemas no estaban suspendidos sobre la nada, sino que realmente muchas veces tomaban también la apariencia de pastores cultos, de pastores cortesanos, de pastores entre muchas comillas pijos, que realmente respondían a lo que sería esa nobleza y que realmente esos pastores necesitaban situarse en un entorno natural para tener sentido. Y esa naturaleza que envolvía a esos pastores, que envolvía también a ese yo lírico del poeta disfrazado de pastor, o ese tú lírico de la amada disfrazada de ninfa, de prácticamente de casi de semidiosa grecolatina, pues debían moverse en una naturaleza que respondía a los sentimientos del yo lírico, a una naturaleza que cambiaba según los sentimientos del yo lírico, que era reflejo de sus sentimientos. Si el yo lírico, si el poeta, si el pastor que encarnaba ese yo lírico estaba realmente exultante, estaba contento, estaba realmente emocionado con esa historia amorosa, la naturaleza respondía de una manera positiva. Es decir, los prados eran verdes, el sol lucía, los árboles también eran frondosos. En cambio, si ese sentimiento era de dolor, de pérdida, porque realmente no eran correspondidos por la amada o porque la amada había muerto, que eso también ocurría en algunas ocasiones y ahora lo veréis, pues realmente la naturaleza se volvía tenebrosa, se tornaba también arisca, se tornaba oscura, se tornaba totalmente hostil, amenazante, triste, según los sentimientos del poeta. Y por tanto, la naturaleza responde en este caso a los sentimientos del poeta que la crea y que además protagoniza muchos de estos poemas que en algunas ocasiones no son solamente puramente líricos, también son en ocasiones narrativos, como veremos. Y luego ese confidente del yo lírico puede ser o bien un confidente, es decir, esa persona con la que se confiesa, con la que dialoga ese yo lírico, ese poeta disfrazado de pastor, puede ser desde un elemento de la naturaleza o otro pastor. Otro pastor también al que se dirige y que mediante el diálogo, mediante lo que sería ese diálogo insertado en el poema, da a conocer sus temores, da a conocer sus miedos, da a conocer también su alegría o sus temores y realmente en el diálogo que se encuentra dentro de estos poemas narrativos podemos ver ese ejercicio de introspección, ese ejercicio de conocimiento íntimo del yo. Y ahí es donde expresa o bien la pérdida o bien también que la amada lo ignore, su desdén, su desprecio, que realmente no se sienta correspondido, o su júbilo, su alegría, aunque no suele ser lo más habitual. ¿Qué tipo de composiciones son las más comunes? ¿Qué tipo de poemas son los que responden también a esta lírica italiana y a este esquema mental de lo que serían esas relaciones amorosas? Por un lado, el soneto. El soneto es también, es heredero directo del cancionero de Petrarca y Petrarca lo utilizaba para expresar su amor por su amada Laura, a la que realmente no llegó tampoco a corresponderle. Y el soneto es, por una parte, el tipo de poema lírico por excelencia para estos temas amorosos. Lírico, me refiero. Por otra parte, la canción italiana, que las canciones son canciones cultas, no son canciones tradicionales. Y el madrigal, madrigal, aquí Gutiérrez de Cetina, por ejemplo, fue uno de los poetas más importantes en cuanto a lo que serían los madrigales, que también venían de origen entre popular y culto, realmente. Y luego podemos encontrar, estos serían estos tres tipos de poemas para lo que sería una poesía lírica de influencia italiana, totalmente italiana. Y sobre todo el soneto, yo me quedaría con el tipo de poema más importante. Y luego podemos encontrar también formas clásicas, formas también de la poesía latina, de la poesía griega, de la antigüedad clásica y que realmente se recuperan ahora mismo. Bien en forma, a través de estrofas de tercetos encadenados, por ejemplo, como es el caso de las odas. Las odas venían también de Horacio, del siglo I después de Cristo, de ese poeta romano, ese poeta latino, y la oda sería un caso, que es un tipo de poema elegiaco, es decir, que realmente intenta decir lo mejor de la amada o de una persona en concreto. Eso por un lado. Las églogas que vienen de Virgilio, el creador de la Eneida, y que también pertenece al siglo I después de Cristo, se retoma también este tipo de poema narrativo, es un poema narrativo, no es lírico, la égloga, en la que dos pastores idealizados, dos pastores cortesanos, dos pastores cultos, dialogan acerca de sus amores, sobre todo si son amores desgraciados, en ese marco de esa naturaleza idealizada que cambia en función también de los sentimientos de estos pastores. Y tened en cuenta que estos pastores encarnan al menos uno, como mínimo uno, en muchas ocasiones los dos, al yo lírico. Encarnan también, esconden, son una máscara también del propio poeta. La epístola también pertenece a la literatura latina, a la literatura romana de la época. Las epístolas son cartas en verso, en realidad son poemas que en realidad son cartas en verso, dirigidas muchas veces a personajes principales, a nobles, a reyes, a personas importantes. Y destaca también, sobre todo, las epístolas que escribió también Horacio, en el siglo I d.C., el mismo autor de las odas. Estas son las referencias directas, Horacio y Virgilio. Y ya por último las elegías, que vienen también de Grecia, de Píndaro, y realmente las elegías eran antiguos poemas fúnebres que se leían cuando se enterraba a alguien, donde se decía todo lo bueno que había hecho esa persona en vida, y tenían como función principal la exaltación de una persona. Luego ya, con el tiempo, no solamente exaltaron, no solamente dijeron todo lo bueno de esa persona que había hecho en vida, sino también de ciudades, por ejemplo, o elegías también dedicadas a objetos o a condiciones morales. Incluso a países, realmente, las elegías tenían ese tono también de exaltación, de decir todo lo bueno, resaltar todo lo bueno de una persona sobre todo, pero también de un lugar, de una idea, etc. Y eso debéis tenerlo muy en cuenta. Por tanto, odas, églogas, epístolas y elegías son formas clásicas porque se heredan directamente de la antigüedad clásica. Sobre todo de la Roma antigua, de Horacio y de Virgilio, pero también de la Grecia clásica, de Píndaro, por ejemplo. Sin ir más lejos, aunque las elegías también eran frecuentes en la literatura romana. Gracias, pasamos al siguiente vídeo.